En este video te enseñaré las mejores teorías del capítulo 11 de Piggy Roblox Creadas por suscriptores de Lechero Morrazo Así que bueno, si tú quieres conocer las mejores teorías acerca del capítulo 11 Quédate viendo este video Antes de comenzar les quiero agradecer a todos los que me mandaron Sus teorías por los comentarios de YouTube La verdad todas las teorías están geniales Quítate woman, quítate rosadita, quítate Esta woman que hace Woman, que te pasa Me puedes decir que te pasa woman No lo sé, tú dime Pues bueno chicos, antes de comenzar con las teorías de los subs Tienes que dejar un like y suscribirte para más videos del Lechero Morrazo Y teorías del capítulo 11 Y todas las novedades acerca del Piggy Roblox y sus actualizaciones Tampoco olvides que ya tenemos camisas de Piggy Roblox en nuestro grupo de Roblox Que se llama Sammy Moro y Dégate Si tú tienes alguna sugerencia de camisa puedes ponerla en los comentarios Pero antes de comenzar Doki les tiene unas palabras Doki, habla Fuertes palabras, fuertes palabras Doki Qué fuertes palabras tienes Quítate men de blayer azul Oye, este es mi cuarto privado Este es cuarto de los youtubers Ah no mi hermano, consigue la tuya Y pues bueno ya sin más babosadas Vamos al video Y pues bueno la primera teoría que encontré XX el Bartó que nos dice Su teoría acerca del capítulo 11 Dice ¿Qué tal si George en realidad está haciendo secuaz de Mr. P? Y él aceptó posiblemente porque así Mr. P le daría la mentira de salvar a su familia Y por lo tanto se explica el modo traidor Ya que en infección se nos mostró que todos se infectaron por ataque Y el traidor sería una predicción sobre que nos traicionara George Buena teoría eh Porque el modo traidor nos explica mucho Puede que George sea el traicionero Se me hizo muy sospechoso a mi Hay muchas cosas que lo hacen sospechoso a George Y pues bueno un saludo a XX el Bartó por la teoría Gracias por participar en el canal Y pues bueno vamos con la siguiente teoría Y pues bueno aquí tenemos al buen tío Johan Castillo Que nos dice Mi teoría es que a nosotros Sisi y Pony Salgamos a buscar a Mr. P Un infectado entra al lugar seguro Infecta a las hermanas de Sisi, Giraffe y Mimi infectados Y luego el helicóptero aterriza en un zoo Y ahí comienza el escape Al escapar nos encontramos con la señora P Y después de eso un infectado nos intenta matar Y luego Sisi y Pony son infectados Y nosotros con la señora P Nos fuimos fuera de ahí Porque el lugar no era seguro Pues buena teoría de Johan La verdad está muy chida Entre al lugar donde era seguro Sisto que le daría un buen giro Y que le daría todo así de ¡Noooo! Pues bueno buena teoría Johan Así que vamos con la siguiente teoría Y pues bueno aquí tenemos al buen Vicente Aguirre Rivero Que nos dice Mi teoría es que vamos a la granja Y nos encontramos al abuelo Y al final Pony nos traiciona Infecta a Sisi Pero nosotros corremos a buscar a las hermanas de Sisi Y a George Pero cuando llegamos George estaba infectado Y corremos con las hermanas de Sisi Pero Mr. P tenía una de las hermanas Pero esta nos dice Corran estaré bien Y corremos Y esa es mi teoría ¡Uh! Buena teoría A mí me gustó mucho Me gustó mucho Está bien que nos encontremos al abuelo Porque es un personaje que digo Si está la abuela ¿Por qué no está el abuelo? Así que bueno vamos con la siguiente teoría Y pues bueno aquí tenemos a Elia Que nos dice su teoría Que dice Mi teoría es que estemos volando en el helicóptero Y aterrizamos en el laboratorio de Mr. P Luego que estamos ahí Hallamos buscando una forma Para volver a toda la normalidad Luego en las cinemáticas Sucede que descubrimos que George está infectado Luego George se va escapando Esa es mi teoría del capítulo 11 de Piggy Buena teoría Elia Me gustó mucho A mí sí me hace que George es muy sospechoso Muy sospechoso A mí sí se me hace que está como medio infectado Como que le dio una parte de la poción Pero como que cuando se enoja mucho Se transforma Vamos con la siguiente teoría Y pues bueno aquí tenemos a Natsuki-chan Que nos dice Mis teorías son Que en el siguiente capítulo Iremos al aeropuerto Y tal vez encontremos a un sobreviviente Podría ser Bonnie O la novia de Mr. P Porque en una de las notas del capítulo dice Ella escapó o algo así Porque creo que Bonnie Ya que en el capítulo 7 No se ve si Bonnie se contiaquea al 100% Solo nos dice que está infectada Aunque es más seguro Que sea la novia de Mr. P Otra teoría que tengo es Es que George nos traicionará Ya que otra nota del capítulo 10 dice No confíes en No se sabe si él fue quien lo escribió A otra persona que estuvo ahí Y nos quiere advertir de George Otro de George ¿Ven? George es muy sospechoso para todos, eh Es que es muy tierno Pero o sea A veces en el que menos pensamos Es el que hace las cosas, eh Y pues bueno, me gustó mucho Y pues bueno, me gustó mucho Tu teoría, Natsuki Así que vamos con la siguiente Aquí dice Lulu Bonnie, déjate Dice Mi teoría que vosotros Como vamos a un helicóptero Así que Puede que pase esto Que nosotros vamos al helicóptero Y cuando llegamos Los encontramos con Mr. P Nos encontramos con Mr. P Y creo que llegaremos A un aeropuerto o base Porque alguien es el traidor Puede que sea Sí, sí George Bonnie Entre ellos tres Hay un traidor Ya les dije Para mí es George 100% Bueno, aquí no dice ¿Qué mapas cree que habrá? Bueno, creo que los mapas Serían aeropuerto, base O edificio, oficina Los personajes Dice, bueno Digo que si puede ser Mandy Si es aeropuerto Puede que sea Gabriela la cabra Esa Gabriela la cabra Sale en la serie De Peppa Pig De hecho Y es experta en helicópteros Si es base Puede que sea el otro Si es oficina Puede que sea el papa cerdo Con ropa de oficina O la coneja que trabaja O la veterinaria hamster No es el nombre Esas son mis teorías Si seamos amigos Miro todo su video Ya no sé qué decir Bueno, pues gracias Lulu Por tu teoría Está muy buena Me gustó Así que bueno Vamos con el siguiente Pues bueno Aquí tenemos a Razmemes Ojo Que dice Yo creo que vamos a ir arriba Donde está Mr. P Y el helicóptero Él nos va a decir Que es bueno Y que busquemos un tanque De gasolina Para hacer volar el helicóptero Pero al final Nos traiciona Infecta a Sisi Y se va Esa es mi teoría Está muy buena Me gustó Mr. P Traicionero Quedaría así de Oh my god Yo pensé que era bueno No Final inesperado Me gusta Me gusta Para seguir con las teorías De How to like Y pues bueno Vamos con la siguiente teoría Gracias Razmemes Por tu teoría Y pues bueno Aquí tenemos a Alex Gamer Que nos dice Teoría George está infectado Pero tiene unos minutos Antes de que eso pase Cuando llega al refugio En el cual están Tres personas Por ahora Se convertirá Tendremos que escapar Sisi estará infectada Y estaríamos solos En el último capítulo Que sería cuando Escapemos del refugio Estaremos en el lab De Mr. P Con la señora P En el cual si te mata Te infecta Oh Alex Está bueno Me gustó mucho tu teoría Alex Y pues bueno Vamos con la siguiente teoría Gracias Alex Por tu teoría Bueno aquí tenemos A Chocogato Sánchez Yagnets Que dice Yo creo que vamos a llegar A una base o algo Donde está el helicóptero El señor cara de papa Y lo vamos a perseguir Y cuando escapemos de él Se va a ir Y se va a llevar A Pony o Sisi Y terminaremos En el capítulo 12 Con la cura Y super puteiro O papa Va a ser el villano Y Mr. P Va a ayudar Y detenerlo Esa es mi teoría Del capítulo 11 y 12 Bueno Original de Chocogatos Para este canal Deslaxosado Eso es todo Chocogatos Me gustó mucho Tu historia Y pues bueno chicos Hasta aquí quedarían Las teorías Del día de hoy No te preocupes Si no saliste Porque tengo otra oportunidad Para que salgas En nueve mis videos Tienes que poner Las posibles Dos skins Que salgan Solo dos skins Que crees que salgan En el capítulo 11 ¿Cuáles skins Creen que salgan En el capítulo 11? Recuerda que si te gustaron Estas teorías No olvides dejar un like Y suscribirte A este canal Deslactosado Y pues bueno No olvides poner Sus teorías chicos Acerca de las nuevas skins Chicos Así que bueno Bye